Doña Floribeth Araya tiene que correr para poner a salvo sus pertenencias cada vez que llueve. Ella es una de las personas afectadas en Palmar Norte de Osa por las inundaciones que son constantes durante la época de invierno y más cuando se trata de aguaceros tan fuertes como los de los últimos días. Este año de estar en esta situación, todo el tiempo, cada vez que llueve el agua dentro, cada uno ya que puede hacer, ya ha hablado, ha dicho la comisión de emergencia y todo, y más bien ya no nos quieren ni ayudar, ya nos dijeron que además vamos a ver qué hacemos, cuando se mete el agua, ¿dónde los trepamos? Y después cuando pase el agua que lo volvamos a bajar. Durante más de una década son frecuentes las inundaciones. Doña Floribeth dice que se sienten abandonados por las autoridades. Lo que veo yo siempre cuando va a llover es el lote de genaro, cuando el lote de genaro está lleno, ella empieza a recoger ya, a trepar las cosas arriba de la cama. Ellos esperan que una promesa de buscar una solución en este 2017 se convierta en realidad y dejen de pasar por las incomodidades y los riesgos que provocan las inundaciones en estos barrios de Palmar Norte. Ahí vino la comisión de emergencia, la municipalidad y el MOP, y dijeron que iban a ver si hacían todo lo posible para ayudarnos este año. También las autoridades piden mucha precaución a todos los conductores que tienen que circular por la Interamericana Sur, pues la caída de material es constante. En la última semana estuvo dos veces el paso cerrado por ese punto. ¡Gracias!